Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien y no sé por qué abrazar la almohada, pero... El día de hoy les traigo unas compras de scrap que yo sé que, oh por Dios, qué emoción Igual ya se las quiero enseñar porque ya las quiero abrir y ya las quiero usar pero igual tenía que enseñárselas No son todas las cosas que me estuvieron regalando Era muchísimo papel, pero no les voy a enseñar el papel porque son hojitas sueltas de un buen de colecciones Ya cuando les haga el scrap room tour, pues lo verán un poquito más Este, igual eran un montón de sellitos, eran varias tintas No sé, un montón de cosas Colores, cajitas y todo eso Pero les digo que se los enseñaré en el scrap room tour y ahorita les voy a enseñar como que fue lo que más me gustó y las compritas que les digo que estuve realizando yo, ¿va? Y lo que tengo aquí son un montón de sellos que yo creo que es lo primero que les voy a enseñar Es lo que más como que ya quiero meter en su cajita No son ni la mitad de los que me dio mamá Pero en serio, no sé, son bastante bonitos Y escogí estos porque pues son los que más me gustaron Por ejemplo, este es de una muñequita Este es de unas florecitas con corazones Este es de la luna y estrellas Y este de regalitos me gustan porque son como, por ejemplo, estos dos como dibujados Igual está este de un pollito que yo amo los pollitos También está este de unas tijeras Me encanta todo lo que tiene que ver como con manualidades Sean sellos, washi tapes, papeles Luego este de cupcakes que es precioso Este que también me encantó que es súper bello Es de un pajarito negro con florecitas Es precioso Y luego este que es de un frasquito Que dice Get Will Sun Y tiene corazoncitos adentro Es súper bonito y me gustó bastante Y este que es precioso También tiene la luna Saben que yo estoy enamorada previamente de la luna Así es que está súper bonito Luego estos dos que son Este como de un reloj Y este como de los meses No sé si los estén viendo ahí bien Pero son muy bonitos Y no sé, estos sirven bastante como para varios proyectos Luego este pack que tiene Este que dice Family Memories Y este que dice Your Special Luego este que es como de puros puntitos Y la verdad es que me gusta Porque me gusta hacer patrones Y últimamente no sé Como que está muy de mal Eso de los dibujitos chiquitos y así Entonces este está súper bonito Este que les digo Que también está como dibujado Que es un sol Me encanta Se me hace súper para hacer algo De niños chiquitos O no sé, es muy bonito Este de unas balerinas de ballet Luego estos de navidad Que este es un copo de nieve Con unas frasecitas Bueno, con unas palabritas Y como si fuese una florecita Y este de las botitas Este que si no me equivoco Tengo otro en la caja Que dice lo mismo To and from Estos son geniales Y todos los que hice De hecho por Y ahí tiene para que pongas Tu nombre O así Se me hacen muy bonitos Porque te ayudan A personalizar muy bien Las cosas Este que no podía faltar Enseñárselos Es bastante pequeño Y así súper inocente Pero se los tenía que enseñar Porque es de un conejito Este que dice From the heart Que es como Hecho con el corazón Y trae a la muñequita Y agarrando un corazón Se me hace muy bonito El dibujo es precioso Y luego este Que es un pastelito Que la verdad Yo lo veo como de bodas No sé por qué Me lo imagino así Pero bueno Ya saben Otros que son muy bellos Y me moría por enseñarles Porque son muy vintage Son estos tres Que son así como Les digo Súper súper vintage Este que es como Una bicicleta De esas que tienen Una llanta enorme Y una pequeña Este que es como De una cabina así De teléfono Aunque la verdad A mí me encantan Estas cabinas Porque son como Bien comunes De Inglaterra Y los veros Son de Inglaterra Entonces es precioso Y este de la Rueda de la fortuna Esos otros tres Que igual son De la misma colección Los tres Y son igual Muy bonitos Son como De unos dibujitos El primero Es de esta niña Este de un hombrecito Que está así como Pensando Y metiendo sus Piecitos en agua Este se me hace Súper bonito Para las cosas Que yo llego a escribir O así No sé Se me ocurrió Usarlo como En algo así Como tristeza Y así Profundidad Y este que se me ocurrió Bastante Bastante así Usarlo en El diario Que les digo Que voy a hacer Con mi novio Porque son dos Así personitas El hombrecito Abrazando a la mujercita Y no sé Es precioso Y este sí Ay no sé Me encanta Es muy bonito Luego este que es Precioso Perfecto Lo amo Porque está como Súper de moda Los pajaritos Y es así Muy bonito En ese como Ay no sé Es larguito Igual así Este otro Que igual me encantó Y me enamoró Porque es la bandera De Estados Unidos Y dice God bless America Y ya por último De sellitos Este que es precioso Es de estos Enormísimos Y véanlos Es muy muy bello Tiene esa fuente Que les digo Que me vuelve loca Igual No dice nada En concreto Dice muchas cosas Ni siquiera Se dice Está en inglés Y pues bueno Ya terminado Con los sellos Vamos ahora sí Con lo de esta caja Compré esta caja De conejito Porque se me hizo Súper bonita Esa me salió Como en 10 centavos Por mucho Es así Una caja De un conejito Y se me hizo Súper bonita Luego esta Que igual ya estaba Como loca 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 Por enseñárselas Que es mi cortadora Yo dejé la otra La mía La de First Cars Y esta es de The Craft Tools De The Paper Studio Es así Súper bonita Esta negra Que tiene para que Pues la levantes Como la cosita De allá atrás Bueno Por usarla Trae dos cuchillas Creo que Una se le quita Y es para usarla De repuesto Otra cosa Que me regaló Mami Es esta Que es una bolsita La verdad es que Se me hizo súper linda Porque es así Una bolsita Como hecha con papelito Tiene ahí una bici Que están súper de moda Los laditos Está decorada Por todos lados Y bueno La abre Tiene velcro Y se abre así Como para meter cositas Luego estos posits Que son súper bonitos 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 Son prácticamente iguales Los dos No sé A mi me encantan Son como de casete Y estos sirven bastante Tienen Monday Tuesday Wednesday Y los días Así como para que No se pongan Las cositas así Y me sirven a mi Bastante Yo soy una obsesiva Con los posits Pero es porque En serio En serio Yo sí los ocupo O sea yo tengo que Estar apuntando todo Y bueno Otra cosa súper útil Que fue el Tombow Mono Aqua El pegamentito este Que es precioso Luego unas tintas Nunca había escuchado De esta marca La verdad Pero es un color Muy bonito Es un color bronce Después ya veremos Cómo estampa Y estas dos Que sí que las conozco Porque son de la marca Que ya en company Y son colores básicos Bueno al menos para mí Y son el plateado Y el dorado Luego esta tape Que es así Súper gruesa Enorme Y es con esa cosa Como un pizarroncito Para pintarle En esa onda De los pizarrones También tengo Estas tres flechitas Y estas son iguales Tienen como ese diseñito Así Y este Que es Como con estas cosas Y finalmente Pienso De cositas así Como de pizarrón Estos tags Que son increíblemente Bonitos Son unos tags De madera Si tienen ahí En medio Para esta cosita Como de pizarrón Son increíblemente Bonitos Tengo otros Tres o cuatro Por ahí Luego esta plantilla Que se les quería enseñar Porque la verdad Es que yo en la vida He usado plantillas O pinturas O cosas así Como lejos De las acuarelas Y todo eso Para el scrap Y pues Encontré esta Entre las cosas Que me estuvo comprando Mi mami Esa sí Es de la marca Fierce Cars Y trae bastantes cositas Trae este como espiral Que es muy bello Trae estas cositas De aquí Trae como hojitas Trae aquí la palabra Love Algunas formas Unos puntitos Unas onditas No sé Siento que va a ser Muy muy útil Para esas cositas Pues sencillas Y básicas Que yo voy a empezar A hacer Porque pues no puedo Empezar haciendo El paisaje de la vida Si no he usado Esto que es como Muy básico Y la verdad Es que siento Que me va a servir Muchísimo Y pues ya Adentrados en lo de la pintura Tengo esta cosita Que es como Las típicas Estas que usan Acá Para pintar Es así Una esponjita Es negra Y este No sé de qué marca sea Pero es como Súper 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 sencilla Esta pintura Que es una pintura Blanca Es de Valspar Y es así Estas cuatro Que son de la marca Anitas No sé si se pronuncia Así la verdad De Craft Paint Es la Roja La Verde La Azul Y esta Que sí es negra Y esta de Plate Que es esa marca De allá abajo Y se llama Folk Art Es azulita Y así Y luego estos dos Botecitos Que oh Dios mío Se acaba de abrir Una maldición Y son como de diamantina Este es de color plateado Y esta de color dorado Son increíblemente bonitas Bueno de cosas así como Más embellecedores Y así individuales Estos Que estaban como Pueden ver ahí En 97 centavos Este Y son así como En los rigueletes Están como de moda Últimamente Así es que Sí No sé cuántos traen La verdad Estas alitas Que son increíblemente bellas O sea ni siquiera tienen La marca ni nada Pero Ay no sé Son muy bonitas Y a ver en qué las uso Yo creo que las voy a usar En un proyecto muy especial Porque en serio Son bonitas Así como en torna sol Se ve rosita Azul morado Ay no sé Son preciosas Este pajarito Que igual es muy bonito Y es No sé Está precioso Esta mariposita Que es bastante bonita Porque se ve muy 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 real Y este que es como Un Separador de libros O no sé Pero es bastante bonito Es como de boda Y no sé Este me dio ideas Como para hacer algunos Para mis libros Porque yo sí los uso Luego estos que son Unos paper clips Que me enamoraron Por completo Son increíblemente bonitos Trae ocho Trae cuatro de estos Rositas Y cuatro de estos Quedan así en el papel Y son bastante bonitos Luego estos Positos Que son muy 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 bonitos Son así de una No sé cómo se llaman No me acuerdo Creo que son margaritas Luego estos Que son Este pues Un sobrecito Con hojitas De masking Stickers Que pues simulan El masking tape Y son así súper bonitos Porque pues Este Trae un montón Un montón Un montón De diseños Y pues ya lo único Que haces Es no sé Por ejemplo Si te gusta este Pues le quitas Una tirita Y lo puedes usar Como washi tape O como masking tape Y trae también Circulitos En la parte Hasta abajo Por si necesitas Un circulito Y por ebay También compré Estas Que son unas Washi tapes Estas sí son Washi tapes Y son bastante Delgaditas Son muy 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 bonitas Son así delgaditas Son súper bonitas Ya tiene mucho tiempo Que las tengo Si es que ya Por ejemplo La rosa Ya se me va a acabar Pero no dudo En volverlas a pedir Igual están muy baratas Como en 5 dólares Luego ya en las tapes Pues también compré Estas antes de venirme Para acá Estas las encontré En una papelería De allá de México Del DF Y son muy bonitas Porque son así Como bien brillosas Las compré En pues estos colores Que es morado Azul Verde Amarillo y rosa Todas son de puntos Menos la verde La verde es como de estrellas Pero siento que pues Así la verdad Es que no se veían También Les hacía falta el verde Y pues ahí está Luego esta Que esta me la regaló Mi mamá Es muy bonita Es una tape Bastante bonita Es de la marca Scotch Y trae así como sellitos De viaje O algo así Y esta que es más o menos Igual Que igual es de la marca Scotch Pero es en color verde Igual trae como cositas Así medio vintage Y así Esta la compramos En la tienda de dólar Luego estos post-its Que también compré En eBay Y también me costaron Que si Dos dólares O sea es una cosita De nada Y están muy bonitos Son bastante útiles Están preciosos En serio Igual son bastante Delgaditos Así juntos Pues se ven como raritos Pero se los juro Que ya sacándolos Y usándolos Cada uno Son muy 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 bonitos Luego este set De gift cards Que son de navidad Les digo que ahorita Esto me va a estar sirviendo Bastante Y pues vienen así De una esfera De un santa De un arbolito de navidad De una bota Un copo Un muñequito Y trae los alambritos Para usarlos Y para ponérselos La verdad es que son Muy muy bonitos Luego unas tijeras De formas Estas enormes Que son de fierce cards Y tienen la forma Como de zig zag Estas que tienen Una forma Como de No sé Ese patroncito Que es como Línea circulito Línea medio circulito Estas que son de plástico Y tienen como Ontitas Son azules Transparentes Son muy 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 bonitas Solo espero que corten bien Porque al ser de plástico Pues uno nunca sabe Otras de zig zag Pero más pequeñas Y bueno el zig zag Por consecuente Es más pequeño Y estas últimas Que son de Igual un zig zag Pero es un zig zag Como acostadito Luego unas Perforadoras Que es esta Bastante pequeñita Es de un caballito Y es así rosita Esta que es de una Huellita de perrito Que es bastante Bonita Chiquita Esta es de Recollections Y otra de Recollections Que es esta De un pollito Son muy bonitas Esta que es De estas Que son larguitas Y es de estrellitas Está muy muy bonita Y es así Luego esta Que es así De estas Pues más Grandecitas Y es de un Pastelito De cumpleaños Es bastante útil Para las tarjetitas O páginas Que se lleguen a hacer Como de cumpleaños Esta que es un Scalop Nunca había tenido Nada de un Scalop Y me gustan bastante Esos como Circulitos Y se me hacen Muy muy bonitos La verdad No tengo ni una idea De cuántas pulgadas Sea Es grandecito El circulito La verdad Pero no No sabría Decirles De cuánto es Y la verdad No la quiero medir Ahorita Y finalmente Esta que es De unas Blonditas La verdad Es que las Blonditas Quedan bastante Bastante Chiquitas Y tiene tres Pues diferentes Formas de hacerlas Ahí te le vas Moviendo A cuál es El que quieres Que te haga El que no tiene Ningún agujerito El que tiene Más o menos Y el que tiene Muchos agujeritos Es bastante bonita Porque la verdad Blondas Así pues no encuentras Y puede servirte Muchísimo Para Puedes querer Poner un detalle En la esquina De una página O algo así Luego tengo otros sellitos Aquí Pero es que estos Los compré En Michaels Porque yo cuando llegué A Estados Unidos La primera que hice Fue a venderme A Michaels Y me compré Este albabeto Que estaba como En descuento Estaba creo que En un dólar Y medio Es de Estudio G Y pues trae Esa fuente Que la verdad Me gusta mucho Es muy útil También ahí mismo Compré Estos de stickers De Simple Stories Que Son muy bonitos Muy muy bonitos Traen Tres planillas Unas En En color dorado Otras en color negro Y otras en color blanco Estos Tags que igual Estaban como En un dólar Y medio Y estos son En colores Doraditos Y estos son En colores Plateaditos Son como Precisamente La temporada Navideña Pero No sé Siento que se pueden Usar Para cualquier Ocasión Este que estaba Como en 99 centavos Si no me equivoco Y es una Tirita así Como de Stickers Que bueno Trae esos Los que se pueden Ver ahí Estos La verdad Fueron los Que me enamoraron Porque Trae pues Muchos Que te pueden Servir Los traen Varios colores Y se me hacen Muy útiles Y finalmente Este kit De Snap Que Es la marca De simple stories Igual es No sé Es precioso Vienen colores Dorados Con colores Craft Negros Y blancos Este Trae Unas journaling cards Enormes Trae journaling cards De tamaños Normales Trae unos Como cuadrados Grandes Unos cuadrados Chicos Y estos Recortables Esas son Como todas Las cositas Que trae En la parte De atrás Y finalmente Ya para acabar Con este video Enormísimo Y aún así Les digo Que me faltan Muchas cosas Pero pues Ya las vean En Scrap Room Tour Vamos con los stickers Tanto de letras Como stickers Normales Los primeros Que tengo Son estos Minis Que la verdad Se los quiero enseñar No sé por qué Pero es que me encantan O sea son Increíblemente Pequeñitos Estos Que se me hicieron La cosa más Preciosa Útil Del mundo Que mi mamá Se puede haber encontrado Y es que son Como No son stickers Pero es un alfabeto Trae todas las letras Así como en tags Pero dejan de cuenta Que viene así como Como el tag Y pues trae bastantes Letras de la misma Y en diferentes colores Se me hizo la cosa Más útil del universo Estos que son muy bonitos La fuente es preciosa Y vean los colores O sea es una cosa Muy bonita El fondo es beige Y los colores Y los colores vienen Este como Otoñales Entonces se me hace Muy bonito Y eso para esta temporada Pues me vienen Bastante bien Estos que son De Flames De Zings Que costaron 3 dólares Con 59 Son bastante Bastante Bonitos O sea son como Botoncitos En diferentes diseños Estos que me hacen La cosa más linda Del universo Y ya quité Dos Este y este De aquí Estos de Glian Company Que son bastante Bonitos Traen la fuente Normalita En color cafecito Y me gustaron mucho Porque Pues porque son bonitos Y además traen Unos stickers De gatito Y estas florecitas Que se me hicieron Muy bellas Estas Que son bastante Bastante bonitas De la marca Me and My Que es la marca De ahí Y no sé Me encanta la fuente Me encanta el color Me encanta todo Otras de Glian Company Que son así Enormes Enormes En verdad Y traen las letras En una fuente Increiblemente Bonita Y otras Muy parecidas Igual de la misma Marca Pero en otros Colores Que bueno Conservamos el verde Pero en vez de rosa Es azul Es un poco más Para niños Igual trae Algunas frases Por ahí Igual trae Como el tema De jardín Pero pues Le digo En otros colores Esos que me enamoraron Son de Harvest Crafts Son de Otoño Y se me hacen muy bonitos Traen que si lo de Thanksgiving Y todas esas cosas Así es que me viene súper bien Para estas páginas De estos tiempos Este que tiene la palabra Celebrate Se me hace muy bonito Y este lo veo más como En el Greatest Journal Que es de solo este diario Perdón O en cualquier otro proyecto Un poquito más libre Porque es así como Súper brillante Y que si la fiesta Y todo Pero aún así Es bastante bonito Esto es igual de que Y en company Muy como Más serios Este igual Traen flores Son algo vintage Y no sé Me hicieron muy preciosos Los colores Increíblemente bonitos Traen mariposas Flores Y cosas así Son muy muy bellos Estos que traen Un tema de alasca La verdad Se los quiero enseñar Porque amo El oso polar En serio Es otra cosa Es otra onda Lo amo Lo amo Lo amo No sé si los llegué a usar La verdad Pero son muy bonitos Estos que son con tema boda La verdad es que me encantaron Creo que venía otro por ahí Pero no lo encuentro Y son así frasesitas En blanco Luego estas que son Increíblemente bellas La verdad quisiera saber De qué marcas son Porque son Muy muy bonitas Y vean Es que son otra cosa En serio Son con el fondo Como beige Y traen las letras En color negro Y con algunos detalles En rojo Son increíblemente preciosas Son de amor Son pequeñas Pero no sé Les digo que me encantaron Y maldita sea Que no sé De qué marca sean Para comprar más Pero son preciosas Este que es Un set de Rubons Todo lo que ustedes compren Con este palito Son rubons Que vienen como En papel cebolla Lo pones en el papel Lo tallas Con el palito este Y se queda Plasmo Como si fuera un sello O como si lo hubieras dibujado Este me gusta Porque trae De todas las estaciones Este Trae primavera Verano Trae cosas de amor Trae de invierno De navidad Y de cumpleaños Trae en total Cinco Hojitas Pues de este tamaño Que pueden ver aquí Luego estos Que me encantaron Son de la marca Momenta No sé si lo alcancen A ver ahí Pero son muy bonitos Trae dos stickers Y me encanta Esa fuente Es que en serio Se los quiero enseñar Porque son muy bellos Igual son como De gomita Entonces están muy bonitos En si los stickers Y la fuente Es preciosa Esos otros Que me encantan Me encantan Me encantan Porque me encantan Esas cosas Que son como De diccionario Que trae como La palabra Y luego Como todo Para que lo puedas Combinar Tupitos De la misma colección De la marca Cloth Circulitos Estas cositas Mami Tengo Y les digo Millones De papeles Y cosas así Pero pues eso Si se los enseño Imagínense Sería eterno Así es que gracias Oh si les quería enseñar La cajita esta Que es preciosa En serio Vean Es como una maletita Tal que Lo cierrecito Lo quitas Y se abre Y pues es la maletita Y pues cualquier cosa que tengan Déjenmelo en los comentarios Saben que los amo demasiado Díganme por todas mis redes sociales Para ver todo ese tipo de cositas Los amo con todo mi corazón Y los veo en el siguiente video Bye